No olvide a mí de ese hombre fiel que quiso sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí Déjame enseñar cuánto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Y yo no soy igual a todos los que amas Quiero hacerte mía, ser tu amor Es que yo no aguanto más, el roce de tu piel A mí me vuelve loco de placer Ese grande deseo no se puedo condener Es que yo no aguanto más, el roce de tu piel A mí me vuelve loco de placer Ese grande deseo no se puedo condener ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba!